El cabina a favor de prepararse al despegue de un vuelo. Ya nosotros tenemos que esperar otro. El 10304 está utilizado. Tipo, ahí se me mantenga a nivel de despegue. ¿Está en el momento? Sí, yo también me daré de aquí. Pero tengo que ir a esa. ¡Ya mandamos! Un cuarto paso a réunir, por ejemplo. Se supone que estamos ya de alrededor de 160 años. ¡Vámonos! ¡Ya estamos jugando! Se tiene que tomar los dos. ¡Mira! ¡Ya estamos! Se tiene que perder hacia arriba. Se tiene que perder. ¡No! 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 ¡Ya lo puedo! ¡Mira! 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 ¿Te acuerdas en el juego que me aventé del avión y me rompí todos los ojos? ¡Mira! 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 Oye! ¡Aúy! ¡No! Más chiquitos. Más chiquitos.